Escucha esto, pedazo de bandido Después que no tienes sueños, tienes pa' toda tu casa Piensas que te maladrastra, a pedir lo que dejaste Y gastar el aguardiente con ti Se me acabará algún día, esa paciencia que tengo Entonces te habrás bandido, cuando falen las polleras Es esperarte en la puerta, hasta que llegues bandido Y de cada agarrotazo, es hundirte las costillas Y si vienes con amigos, chuparán igual contigo Hasta que algo que me cuadres, un pedazo de bandido Lo mejor encontrarás conmigo a visita ¿Te lo dicen? ¡Las musas! Ya ves, ya ves solo una besita que cogí la prisionera Será preciso que sepas, que desde hoy en adelante Vas a ser mi compañera, cantando como cantabas Perdida entre la amaneza Abrillas de un arroyuelo y el fondo de una arboleta No te dejes a decirte Ago viernes por la tristeza No te dejes a decirte Ago viernes por la tristeza No cuidaré de que nunca Te falte lo que apetezca Tendrás el agua más pura y la semilla más fresa Cantando como cantabas Perdida entre la amaneza A orillas de un arroyuelo y en el fondo de una arboleta Seguimos imparables Enciéndete ¡Las musas! ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ Música No me has engañado, ay hombre de los diablos, no me has engañado, porque cazaditos, porque cazaditos, puñete a sedar, aunque pegue o mate, maridito es. Lo máximo, lo máximo, que lindas que son.